Iniciamos la parte del vlog a Egipto, papá se va a cuidar, con un vuelo de una hora, estos aerolíneos me encantan, un vuelo de una hora, nos dieron un wrap, un sanguche, esto, un agua que todos estos países vienen en el agua así, en un frasco muy raro, y falafel, muy rico, muy rico, alto sanguche. No sé si es Jordania o qué, pero seguimos con, es increíble como se ve, la montaña, el del avión. Acabamos de aterrizar en Egipto, y Uppapita, se me cambió de asiento, que quería ver por la ventana también. Ya huelo el polvo, ya lo huelo. Un vehículo, y lo están jalando por el desierto. El desierto, el chinay, budista y grado. También no tengo un baldecito y una palita, es el castillito, no hay más. Estamos muy contentos, porque ahora ya nos, tenemos todo contratado, nos vienen a buscar con cartelito María Delfina, don Gustavo. No estoy contento. No estoy contento. No estoy contento. Bueno, acá nos estamos bajando de medio de la avenida, para sacarnos... Para sacarnos de medio de la avenida, los así de locos del Cairo, para sacarnos una foto con las pirámides. Guau. Ahí va uno en roller. Lo teníamos agarrado en el auto. Esa es una locura. Bueno, llegamos al Cairo. No pude hacer vlog, porque del caos que fue, no tuve ni tiempo ni agarrar el teléfono. No pude hacer vlog. No pude hacer vlog. El tráfico, todo. Ahora estamos comiendo un panqueque de queso. Pica como la foto. Y pica, pica. Estamos comiendo un panqueque típico egipcio. Una chorillota, todo egipto. Como pica. Pero el panqueque está buenísimo. Es como una pizza hojaldrada. Me limpie con el morón. Lo que está yendo de gatitos. Buen día. Estamos acá en el hotel del Cairo ya. Es desde el día 2. Ayer no pude filmar casi nada, porque fue tal el caos. Nunca había algo igual. Que mi papá se buscó. Yo también. Y... Nada. Nos fuimos a dormir. Así que hoy vamos a las pirámides. Que se rodean. Allá va yo papi. Allá va yo papi. Allá va yo papi. Que ya aviso que va a salir y va a gritar. No voy a comprar nada. Vamos a desayunar. Bueno acá estamos desayunando. No quiero comprar nada. Que me ofrezcan nada. Llegamos. La verdad. Este es la otra. Son tres. En total. La del miego está cerrada. Ahí estamos subiendo la pirámide. Más alta. Los bloques son de mi tamaño. Más o menos. Ahí estamos por entrar. Allá está una de las pirámides. Que es la segunda. Y acá la tercera. Que es la más chiquita. Vamos a entrar agachaditas. ¿Qué pasa si? Ahí está papi. Ahí va papi. La puta madre. Acá vamos con papi. Bajándote. El periódito. Este es el periódito de Queops. Esta es la.. ¿Cómo se llama? No sé qué es el maneras. Esta es la... La más chiquita. Y... O sea... Es la entrada. Uffh... Qué calor, ¿qué hace? Tengo que ir a los choritos. Y voy a usar la primera cámara. Está bien el copacho. Me va a hacer un calor. Hay menos aire. Nos dijeron que podiamos alguna vez aparecer a Cleopatra a sacar selfies Le damos que le damos para atrás Las vendas del dinero, las vendas del dinero Este es el señor que esta haciendome el blog del blog A ver Nos dijeron que podiamos alguna vez aparecer a Cleopatra a sacar selfies Con ustedes la Esfinge Es una, desde acá no se ve pero Cuerpo de León, Cabeza de Humano Representa la mente, la inteligencia y las fuerzas Y ella esta, el Esfinge Cabeza con Cuerpo de Lion Porque le entra, le entra con Tutti Y es muy inteligente El Esfinge De las pirámides Llegó hasta el centro del Cairo La Momia La Momia Nooo Y ahí vamos a rezar Y viene Mohamed 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 Parece que se va a derrumbar Ahora mismo Una flor para otra flor Acá estamos en un barcito Con los rachitos Estaba un poquito picante Ahora le pedimos Cuenta el fuego Y ahora está en Náster Ya ves No tiene puerta No tiene puerta No, tú sin ver Un nenito acá Un nenito Aparte De hecho padre Vos el juicio del pueblo Ya no No tiene puerta Muy raro Un nuevo día En el Cairo Venía trabajando Y papi desayunando Y papi desayunando Y papi desayunando Llegamos a las pirámides Y vamos a entrar En este momento Veremos como es la entrada ¿No es cierto? Ahí vamos Ingresamos a las pirámides Hay que tener cuidado con la cabeza Porque Está muy cerquita el techo A verte Gusti A verte Pablo Está toda sensada A ver si trabaja Todas las piedras Dice Gusti Que tienen un sensor Y ese chupetito que tienes Un sensor a veces se llevan a afrojar o algo Como aquel con los cables Claro Dice este Dice este De chévere Que De muy Gracias 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 Si empieza a sonar la alarma Porque está cediendo la pirámide Porque estamos dentro de la pirámide escalonada Corre nene En árabe Corre En árabe Te voy a contar Te voy a contar Vení vení Esto que se ve allá abajo Está muy profundo Es el sarcófago Ahí la tumba Y se ven cuatro entradas Son cuatro pasillos Esta pirámide estaba diseñada Esta no es la ¿Me estás escuchando? Esta es la entrada que hicieron para Una entrada Pero la entrada principal Está escondida y cerrada Porque lo que no querían Es que encuentren Entonces se ha hecho tipo un laberinto No querían que encuentren el sarcófago Así que la entrada principal Es por ahí Pero no se conoce bien Cuál es la salida real Y está lleno de pasillos Por allá abajo Eso dijo la guía Y sus alarmas Dicen Escuchan una voz Que dice Adurraja Bueno El árabe que vino conmigo Está hablando muchas peloturas Vámonos Estamos bajando En otra tumbita Que no se viene mucho Esto no es una pirámide Es una tumba Pero un hostel Estamos en las tumbas Todo lo que está en la pared Son heroíficos Escritos por los egipcios En la pared Y ahí está el egipcio número uno El egipcio Estamos por entrar a esta pirámide Que está medio destrozada Suerte papi Todas las entradas son así pequeñitas Y hay que agacharse mucho Con papá Con papá Cuando lleguemos a Argentina Nuestra pose va a ser así Papá Lani Papá Ahí viene papi ¿Verdad? Sí Es así que Es así que Es así que Es así que Oh my god Oh my god Oh my god No hay Oh my god Bueno Acá tenemos el sarcófago De la princesa de De Egipto Primera No sé segundo Cleo del Coyucco Cleo de la joven Claro Señores ¿Verdad? De la moneda ¿Verdad? ¿Verdad? No ¿Verdad? ¿Verdad? Empezamos a un imágenes ¿Verdad? ¿Qué es eso? Me falta la idea. La idea es un guacazo. La idea es la bomba. Gustavo. ¿Sabes qué? ¿Una bomba? ¡Ah! ¡Una bomba! ¡Dinamita! ¡Dinamita! ¡Sí! Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Para el sarcófagos, para el trasero, para que vuelva a la vuelta. ¿Para el sarcófagos? Sí. Para el 3 metros. ¿3 metros? 2 metros, 5 metros Ok, 3, 2, 5 3, 2, 5 Yes Excuse me For the roof Yeah For the shaft, for the sand For the dark shaft, for the sand Ok, up here You, you, your father, but you do go Fiat in family Family, family, family Fiat in family What do they mean? Do you have 2 minutes? 2 wife 2 wife No, 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 2 minutes Son, son Ah, you have 5 children 2 women Family, family Family Okay Okay Yes A la base A la base Yes Basta a la base Yes Okay A la base Okay A la base And sube el balo Baja el balo Cume boleto Yes Yes And a la base Yes Yes Okay For the lino A la base Okay Ah Okay 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 Come back Come back Bien. Bueno, ahí vamos a la pirámide. Esta tiene largo, largo, hasta para abajo, ¿eh? Está larguito para abajo. Ah, la cabeza me dijo. ¿Ves la cabeza? De reversa, mami. De reversa. Cleo, Cleo, Patá, la reina del hilo, Cleo, Cleo, Patá, viene Manchatá porque hay que bajar, Manchatá sí hay que bajar, aquí. De reversa. De reversa, mami. De reversa, mami. No te vayas, gato, porque ¿sabés qué? Me saca como chorizo en Fuente Telosa para abajo, ¿eh? No, me di la cabeza. Ah, ahí estamos llegando a la cama del Tután Camón, aparentemente tiene birrita, Tután, nos espera con una picadita después de tanto sacrificio. No, a ver, vamos llegando. A ver, vamos llegando. Peño, Cleo, Patá, la reina del hilo. No, llegamos y sigue la cámara. Ahí sigue abajo. De reversa, mami. De reversa, mami. Fijate quién es el que le entra, ¿eh? Nos pedimos una copa helada con Oreo y nos trajeron un brownie con dulce leche de regalo. Y no lo vamos a comer todos. Es un montón. Bueno, es normal que acá, que en los hoteles de, que en las calles de Egipto se corte la luz, así que se nos cortó la luz en el restaurante. Sí. Nos estamos yendo. Nos pasaron a buscar para ir al aeropuerto a las 4 de la mañana. Tenemos un poquito de sueño y nos vamos a tomar un avión a Swan para tomar el crucero. Sí. Es bueno.